Bueno amigos, seguimos aquí viendo que nos encontramos. Mira, nos encontramos un rico pancito. Un rico pancito. ¿Es tradicional? Sí. Pan tradicional. ¿Cómo se llama usted, oiga? Me llamo Marta Fernández. Marta. ¿De aquí de...? Sí, aquí. ¿Nativa de San Felipe? Sí, de aquí cerca. ¿De aquí cerquita? ¿Cómo se llama la comunidad de donde es usted? De Aguatempa, que es donde se llama. ¿Ese lo hace usted? No nomás vengo, pero hace una señora. Ah, bueno, pero es tradicional. ¿De qué son este, por ejemplo, este de qué es? De queso. Es de queso. A ver, denme uno de quesito. Vamos a probar el de quesito, señores. Amigos ahí del canal, se les va a antojar un poquito, pero... Ni modo, ¿eh? No tuvieron la fortuna de venir conmigo. Vamos a probar. Bueno, pues vamos a... Vamos a probar el pancito. Dicen que este es de quesito. ¿Qué sabe al quesito? Lástima que no puede llegar el sabor, el olor. ¿Qué ha visto? Con este clínico. Qué rico pancito. Entonces nos decía que es tradicional. Sí, hecho de horno de leña. Es hecho... A ver, vente para acá, mi cámara. De horno de leña. ¿Cuánto tiempo se lleva en coserse un pancito de estos en el horno de leña? Este... Rapidito, va a estar caliente. Y con las hojas... Rapidito sale. ¿Y ahí se pone usted allí? Sí. ¿Aquí? ¿Usted sabe la lengua nativa de aquí, oye? Nahuatl. ¿Nahuatl? ¿Cómo se dice pan en agua? Pance. Pance. Bueno, pues mira. Aquí hay un detalle bien curioso. Que con solo dos pesitos, saboreamos un rico pan. Con este clínico, ahorita vamos a costar nomás un cafecito. Y con esto, vamos a echar dos pesitos. Así que ya saben, ¿eh? Nada caro, muy rico. Para deleitarse un rico pancito. Bien, amigos del canal, pues miren, es el queso. Este es el queso al artesanal que le llaman. Sí, queso de palma. ¿Queso de palma? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Senaida Torres Hernández. ¿Se dedica al queso? Al queso y a la venta de flores. A la venta de flores. Sí. Este es el queso. ¿Cómo se llama este queso? ¿Tiene diferentes nombres o todo es queso? Este es el tradicional queso de palma. Este es el tradicional queso de palma que viene envuelto en la palma. Este es el queso de grano. Qeso de grano. Este es queso molido. Son de aro. Queso de grano, queso molido. Ajá. Queso de palma. Queso de hebra. Queso de hebra. Sí. Queso de hebra. Y queso panela. La traemos de Tempual. Es de Tempual, de Tantuyuca y de Usuluhama, Veracruz. Vamos a probar un cachito del de... Claro que sí, el de palma. El de palma. Claro que sí. Vamos a probar un cachito, amigos. Vamos a probar el quesito de palma. Ay, hasta me lo quiero comer, ¿eh? Qué rico. Como ustedes pueden ver, o pueden degustar, pero sí ver. Hasta desde aquí se ven antojocitos, como los podemos ver, ¿eh? Se ven muy antojocitos, muy frescos. El queso de palma, por lo regular, está en 50 pesos. De 50 a 55. El molido tenemos de 30 y 50 pesos. El de peso, de 40 y 60. El queso de hebra manejo de 30, 60 y manejo el de kilo en 100. Bueno, pues seguimos recorriendo parte del centro. Nací en una hermosa tierra, rodeado de chinos verdes. Bajo el canto de los gordos y el ruido de las mujeres. Dicen que es una de dioses, mi huasteca hidalguense. Por fortuna yo soy huasteco, del terruñor y satles. Bajo los grandes testrayos, que son por demás huasteco. Al son de aquellos guapangos que en las lomas hacen eso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted, doña? Estaba en la rata. Usted trabaja en la palatina, ¿sera qué es? ¿Trabajamos en la pura acera? ¿Ese es cera pura? Sí. Por su aroma es 100% natural. Es de pura obravesa. Es 100% de abejas. Por favor, nos dice 100% natural. ¿Viene de alguna comunidad de aquí o de dónde es usted? ¿De dónde es Coahuilco? Coahuilco. Ah, es municipio de Hueputla. No, si siempre viene aquí a San Felipe a vender. Aquí tenemos los domingos, los blues, los martes, los jueves. Los jueves. Ahorita en los días del Chantolo, ¿venden más cera o es lo mismo? Es un poquito más. ¿Cómo le llaman? ¿Veladoras, parafinas, sirios? ¿Cómo le llaman? Se le llama velas. Vela. Es de pura cera. ¿Eso para qué la usan? ¿A dónde la ponen regularmente? Ponen en los barbares, que lo comprendan a los niños, que ya tienen un lugar. Ah, o sea, eso es como que lo más tradicional, no la veladora de vaso ni nada de eso. ¿Esto es más tradicional o cómo? Esto es más tradicional porque lleva, las adornamos, llevan la decoración, la acera, ¿de dónde viene? ¿De aquí, de los...? No, lo traemos en un apiario de Puebla. Un apiario de Puebla. ¿Y aquí la trabajan? La trabajamos en Cofirco. Cofirco y aquí vienen a vender ya... También veo que aquí tienen chiquitas, ¿verdad? Sí, pero estas son de cebo. Ah, ese es cebo. Parafina blanca, parafina amarilla. Bueno, muchas gracias, nos despedimos. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Me estaba percatando que tienen, de hecho, tienen letras. Vamos a ver qué dicen algunos. Por ejemplo, ese dice Chantolo. Ahí ya tenemos uno que dice San Felipe Orizatlán. Tierra, rodeado de chinos verdes, bajo el canto de los gordos y el ruido de las mujeres. Dicen que es una de dioses, mi huasteca hidalguense. Por fortuna yo soy huasteco del terruñor y satles. Bajo los grandes testrayos, los que son por demás huasteco. Al son de aquellos papangos que en la loma hacen eco. Y satan tierra de arroz, lugar donde yo nací. Entre flores de cebo, el xochit y aromas de saca hui. Detrás de aquella arboleda, un campesino viene bajando. Cantando el hidalguense, herencia viva de don Icandro. Y está por demás decir, que en mi huasteca es sagrada. Como un lamento ríe el violín, como la risa llora la jarada. Bajo los grandes testrayos, yo soy por demás huasteco. Al son de aquellos papangos que en la loma hacen eco. Y satan tierra de arroz, lugar donde yo nací. Entre flores de cebo, el xochit y aromas de saca hui. Y al viva mi orizatlán, mi señor. ¡Amarquíale, primo! Detrás de aquella arboleda, un campesino viene bajando. Cantando el hidalguense, herencia viva de don Icandro. Y está por demás decir, que en mi huasteca es sagrada. Esto fue algo de San Felipe orizatlán, amigos del canal. Pues no pudimos grabar muchas tomas porque está lloviendo. Pero bueno, lo poquito que les podemos mostrar. Hoy andamos por aquí. Ahí nos vemos en un próximo video. Ahí suscríbanse en el canal. ¡Vale, Romix! Aquellos papangos que en la loma hacen eco. Y satan tierra de arroz, lugar donde yo nací. Entre flores de cebo, el xochit y aromas de saca hui. Y satan tierra de arroz, lugar donde yo nací. Entre flores de cebo, el xochit y aromas de saca hui. Entre flores de cebo, el xochit y aromas de saca hui.